Música Oras de amor, solito por una llanura Sin tu calor y besos y nunca en tu vida Que no me dices que nunca me olvidaría Que no hay dolor ni el tiempo lo borraría Que en una noche me dijiste feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche si podí por mi razón Y me dejaste solito con las estrellas 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 Esperando por su amor Y me dejaste solito con las estrellas Sin tu calor y besos y nunca en tu vida Que no me dices que nunca me olvidarías Y en otro amor el tiempo lo borraría Y en una noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche, sin motivo ni razón, compraste con la ilusión De aquellas horas tan verdes que dejaron en la huella De mi pobre corazón Y me dejaste solito llorar las estrellas Y me dejaste solito llorar las estrellas Y me dejaste solito llorar las estrellas Para los días que venían pidiendo por aquí la chiquitivo Que la solicitaba por acá para su novio Diego Ok